Porque todo el mundo le da la información a la que ahora le voy a decir muy buenos días, Yadena Hermosa. Mi querida, este es el Rocío Pozo, buenos días, estás preciosa. Atención, mi reina hermosa, y créeme, como te digo, lo siguiente, no salgas de casa, no conectes, deje el televisor prendido, prepárate un quesito, una manzanilla, un cafecito, y por favor, tienes que sintonizar y además, pasa la voz, porque Erika hoy te trae las verdaderas exclusivas y hoy, lo que nadie tiene ni tendrá, en breve, está en nuestro programa, así es que quédate, que hace mucha furia afuera, que no te vas a arrepentir, con la horda de la hermosa. Muy buenos días, definitivamente el programa de hoy está caliente, está de quema, porque en exclusiva habla para nosotros, Pamela Franco. ¡No! Le preguntamos de todo, le preguntamos, ¿realmente estás con Cristian Cueva? Y no se imaginan todo lo que me respondió. ¡No! Ya lo dijo mi compañera Brunnera. Celebré mi cumpleaños como yo quería. ¿Tienes algún romance con Cristian Cueva? Un camino. Lamentablemente la canción es buena, anémico, pero no me puedo reír ni bailar, pero la canción es buenísima. La canción es de una novela, dos mujeres, un camino, que lamentablemente, como siempre digo, la realidad supera la ficción muchas veces. Pamela Franco, escuchen bien, repito, Pamela Franco, atención en Perú, habla con nosotros, con América hoy. Ella decide, y recuerdo la última vez que estuvo aquí, que no le gustó y se retiró y hizo su musical, pues bueno, estamos en 2024, mucha agua ha corrido por ese río, y ahora ella decide hablar con nosotros y responder quién pagó todas las orquestas. Tiene una relación actualmente con Cristian Cueva. ¿Qué? Nos habla en exclusivo, así que nadie se puede perder. América hoy, Janet. Y cuando te decimos que tenemos las verdaderas exclusivas, no solo tenemos lo que nos responde Pamela Franco en exclusiva a América hoy, donde responde todas las interrogantes que usted quiere saber. ¿Quién le pagó la fiesta? Estuvo con Cristian Cueva, etc. Pero hay otra Pamela que no se ha quedado callada, porque anoche, pasando las 10 de la noche, ella decide pronunciarse a través de sus redes sociales y nos hace saber cómo está su corazón, cómo se encuentra. Y me refiero, por supuesto, a la esposa de Cristian Cueva. Pamela López rompe su silencio, compañeras. Ella postea unas historias que nos hace ver tranquilamente cómo está su corazón en este momento. Vamos a leerlo, entonces, por si no has visto redes sociales. Aquí te contamos todo, mamita linda. Este es el Instagram de Pamela López. Ella dice... Y manda esta historia a todos, que hay que caer el guante que se lo chante. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lucas 6, 45. Pamela López tiene tanto, pero tanto que decir, porque recordemos que Pamela López recibió las disculpas, no, el perdón. Pamela Franco le pide perdón públicamente a Pamela López y le dice, si te dañé en algún momento, si yo estuve con Cristian Cueva porque él me engañó, yo te pido perdón, Pamela López. Y ese perdón, ¿dónde ha quedado? Por eso, Pamela López decide pronunciarse con la siguiente historia en breve, compañeros. ¿Qué opinas tú de esa historia, Brunela? Bueno, es como realmente se siente, ¿no? Como yo lo decía ayer y ustedes me comentaban, ¿por qué sube fotos en bikini? Tal vez está feliz en Estados Unidos. Pero no, ella está sufriendo. Uno puede subir mil cosas porque uno no quiere que las personas que le están haciendo daño te vean sufriendo, que te vean llorando. Pero esta es la realidad. Ella la está pasando muy mal. La familia entera está sufriendo. Janet, tú has precisado algo. Efectivamente, en entrevista exclusiva con Mande Kim Mande, con María Pía Copelo, que le hizo muchas preguntas, Pamela Franco le pide disculpas, perdón. Pero esa era la rectificación. Porque recordemos que la primera vez que la esposa la llama, ella le niega conocer a Cueva. Ella lo primero que le dice es que le negó todo. Y le dijo, yo a tu marido no lo conozco. ¡No! Pero además, además, yo tengo información. ¿Más? ¿Qué? Yo tengo información. Y es que... Vamos a recibir antes que nos digan todo. Sí, por favor, dale. Porque como digo, la gente confía en Janet y le manda muchísima información. Pero acá necesitamos, como ayer decía, la voz del hombre. Porque que me expliquen esta historia. Que traten de explicarme, aunque ya no creo en nadie. Porque creí... No creo en nadie, pero esta mañana... No, ya no me creí. Esta mañana vamos a recibirlos. A ellos que van a representar a ver lo que puede pensar. Así es. Bueno, buenos días, Ricardo Rondón y Edson Dávila. Buenos días, José Romiquina. Yo estoy... Compañeritas, compañeritas. Te hemos traído especialmente para que tú hables del tema, por favor. Compañeritas, compañero, buenos días en casa, todos también. Creo que ni el mejor libretista, ni el mejor guionista de telenovela... Ni Michelle Alexander. Ni Michelle Alexander. No, ni Chillo. Habría podido crear un libreto y una historia de telenovela. Este es el culebrón del 2024. Una historia que tiene traición, engaño. Una historia que tiene hipocresía, falsedad, amor, desamor, pasión, mentira, hipocresía. Amor porque alguien está sufriendo. Definitivamente, alguien amó. Atención, Ricardo Rondón. Y a lo que acabas de decir, tengo que sumar. Mamita, ¿qué hace usted pagando cable? ¿Qué es la televisión abierta, por favor? Porque las novelas reales superan a la ficción. Están aquí. Estamos frente a dos mujeres. Un camino. Estamos viendo a una pareja de esposos. Estamos viendo a una tercera en discordia que una vez le pidió perdón a la esposa. Pero ahora, ¿qué dirá Pamela Franco? En breve se confiesa con América Hoy. Tiene el celular en la mano, señora. Tengo más información. Pero antes, Pamela López siguió pronunciándose a través de las redes sociales. ¿Y qué dijo ahora Pamela López? Póngalo, señor director. Por río, sí. A ver, veamos. A ver, dice lo siguiente. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño. Los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas pilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan Marcos. 721-23. Por Dios, todo eso dijo Marcos. Bueno, más claro, imposible, ¿no? Más claro, imposible. Ahí lo ha dicho absolutamente todo. Yo creo que Pamela López todavía no habla. Pero va a hablar en algún momento. No me lo ha dicho, no me lo ha dicho, pero lo siento. Lo siento, ella realmente la está pasando. ¿Por qué, Pamela? Tengo una pregunta. ¿Por qué, si ayer lo dijimos y se sabe, ella se entera, al parecer, por el comunicado que su todavía esposo pone que estaban separados hace meses? ¿Por qué ella no sale a decir, oye, un momentito, eso no es verdad, el sábado hemos estado juntos? ¿Por qué? Ah, claro, a los gatos, claro. Bueno, yo se le he dicho, yo se le dije. Que habla, habla con cualquier periodista de este programa o de cualquier otro programa que se esté llamando. ¿Sabes qué creo? Pero ella me dijo, por favor, dilo tú. Ustedes saben, yo les enseñé el audio donde ella me dice, dilo tú. Y es por eso que yo ayer... A ver, Brune. Ellos como pareja estuvieron el día sábado. Brune, tengo una pregunta. ¿Ayer te has comunicado por casualidad de nuevo con Pamela López? Sí. ¿En serio? ¿Puedes contarnos qué te dijo, por favor? No, porque a ver, ya ahora, hablar del pasado de Cristian Cueve, todo eso, yo creo que para mí es además. A mí lo único que me preocupa es cómo está ella. Ella está en Estados Unidos sola. Ahora te voy a decir algo, cuídame del agua mansa, que del agua brava me libro yo. Esto es la crónica de una explosión anunciada de Pamela. Pamela cuando salga, Pamela López, cuando salga a decir las cosas, va a reventar y va a salir con todo. Ahora debería. Yo les digo una cosa, en esta última historia que pone Pamela López está clarito, habla del adulterio, habla de la inmoralidad, habla del engaño, entre otras cosas. ¿Qué es lo que ella está sintiendo? Ahora, qué sé yo respecto a la relación que tenía Cristian Cueva y Pamela López, se lo voy a contar en breve. Ay Dios, Dios. Pero ahora, pero ahora. ¿Por qué eres así, Jané? La gente está esperando y no lo vamos a hacer esperar más. No. Porque tenemos demasiadas cosas, así que hay que ir soltándolas. En exclusiva, para América hoy, habla Pamela Franco y aquí nos vamos a tapar el sol con un dedo. Las cosas que están mal, están mal, pero tampoco sabemos qué mentiras probablemente le dirá Cristian Cueva a Pamela Franco. Eso no cabe acá. Eso no lo sabemos. No, ya no cabe acá. Sí, pero no lo sabemos. Yo he visto tantas cosas en la vida, por eso digo, no vamos a tapar el sol con un dedo. Lo que está mal, está mal, pero no sabemos qué mentiras le dirá. No lo sabemos. Vamos a escucharla. Pamela Franco habla con América hoy. ¿Y qué nos dice sobre la mierda, sobre la relación? A ver. Vamos a ver. El pecho. Celebré mi cumpleaños como yo quería. ¿Tienes algún romance con Cristian Cueva? ¡Paren todo! Y alisten bien la canchita, que tras ser vinculada nuevamente con Cristian Cueva, Pamela Franco rompe su silencio y en exclusiva lo cuenta todo para América hoy. Yo estoy completamente segura que esto no me va a volver a pasar. Y es que más de uno deslizó, que fue el Aladino quien habría consentido a la cumbiambera por sus 36 añartus, pagando el verdadero capricho de contratar a cinco orquestas y hacerle el tono caleta en Pachacamac. Aquí no hay nadie culpable. Somos adultos que saben que hay consecuencias por todos. Tú sabes que existe alguien, alguien que es inolvidable. Es el amor de mi vida. ¿Pero qué tiene que decir Pamela Franco a todo esto? Amiga, esto es sencillo. Celebré mi cumpleaños como yo quería porque pude darme ese engreimiento porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada. Y es que según Pamela, ella no debe favores a nadie. ¿Pero qué opinará la cantante del comunicado que lanzó el futbolista poniendo el parche sobre el supuesto distanciamiento con Pamela López? Comunicado que por cierto, fue negado por su tocaya. El día sábado ustedes han estado en el hotel después del partido donde le da licencia para que entren las esposas al hotel y es ahí donde entra Pamela López. De otras personas yo no tengo que decir nada porque ese no es mi tema. No tengo que decir nada de nadie. No hay más. Yo seguiré trabajando, por eso he hecho eso siempre, porque a mí no me regala nada nadie. Por más que muchas personas digan lo contrario, sé lo que soy y nadie me hará dudar de eso. Sé lo que soy y nadie me hará dudar de eso. Al parecer la Franco tiene claras las cosas y por lo visto no quiere ni mencionar a Cuevita. Pero vayamos a la pregunta de cajón y saquen sus propias conclusiones. ¿Tienes algún romance con Cristian Cueva? Amiga, de verdad, no tengo nada que decir. Amiga, de verdad, no tengo nada que decir. Esa respuesta nos deja muchas dudas. ¿Por qué Pamela Franco no aclara si tiene algún vínculo con Cristian Cueva? No lo crea Pamela Franco rompe su silencio en América hoy, pero ella está más preocupada porque por aclarar que nadie le pagó la fiesta en aclarar realmente si tiene o no una relación con Cristian Cueva, un hombre que aún está casado y que atención, hasta el día domingo, hasta el día domingo Cristian Cueva y Pamela López hacían vida de pareja, hacían vida de esposos. No, yo tengo información, yo tengo esa información directamente, tengo una información allí que es el día domingo en que Pamela López y Cristian Cueva tenían una relación de pareja. Ahora, acá para mí no cabe que Cristian Cueva engañó una vez más a Pamela Franco, no le gritó pajaritos porque Pamela Franco sabía que Cristian Cueva con Pamela López viajaban a la Copa América, los veíamos en el cine. Entonces, acá Pamela Franco está tropezando con la misma piedra sabiendo a qué se metía. Quiere decir que en este caso se aplicaría ella neta aquella frase que dice, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Quiere decir que en este caso puntualmente les pregunto a usted, en este caso puntualmente les pregunto que ella le está pasando factura por todo lo que exponía aparentemente la reconciliación que tenían Cueva y la vida que vivía con Pamela López. Ella se la tenía jurada para que la lópez... A la esposa, entonces... Es el amor de su vida. Es el amor de su vida. Armando, no hable muy de amor, pero... Porque eso no es amor. Pero lo que yo siento es que lo que dicen las amigas es lo que Pamela les contaría al parecer. Claro, para mí el único responsable, yo no sé si están de acuerdo conmigo, el único responsable es Cristian Cueva. No. Para mí sí. No, no, no. Para mí es más responsable. A ver, Pamela Franco... Más responsable por su puesto. Es el más responsable. El que tiene que respetar a su esposa, el que tiene que cumplir todas las palabras y todo lo que le ha dicho. Ustedes no tienen ni idea. Hay un viejo refrán que dice, el hombre propone, la mujer también dispone. Para hacer algo se necesitan dos. Si fuera una relación de un hombre que le saca la vuelta a una joven a la cual le engaña y le dice, estoy separado, y esta persona no conocería a la esposa, entonces, sin duda, ahí sí diría. Y el único responsable es él, pero aquí Pamela Franco sabía a lo que se metía. No vamos a estar de acuerdo conmigo en casa quién es más culpable, quién es el verdadero culpable de esta historia, de este trío. Mejor preguntemos, acá nunca nos vamos a poner de acuerdo, cada uno habla de su experiencia. Pero está con nosotros la profesional para decirnos esto y muchas más cosas. Con propiedad, vamos a recibirla. Se ha levantado y ha dicho, necesito ir a América hoy. Bienvenida, Lisbeth Juega. Buenos días. Lisbeth. De verdad que me desaparezco unos días y pasa tantas cosas. Se desordena todo. No desaparezcan, por favor. Sí, ya veo. Se desordena todo. Y aquí hay un tema, estaban hablando de responsables. Desde mi punto de vista, acá los responsables son todos los adultos involucrados. Todos. Todos. ¿Por qué? Porque por otro lado también uno permite cosas que no debe permitir. Por amor propio, por dignidad y por los hijos. Los tres entonces para todos. Por los hijos todos. López también. Exacto, lo tal. Pamela López también. La psicóloga. Por eso dije, ¿ves? Vamos a escuchar a la psicóloga. Que nos va a decir con propiedad, pero porque todos hablamos como usted en casa. Con nuestra propia experiencia, de nuestras propias vivencias y emociones. Vamos a escuchar a Pamela Franco. Cuando le pregunta a la reportera, ¿quién es una relación con Cristian Cueva? Y Libet Cueva me va a decir, ¿qué nos ha querido decir así? Con la respuesta. Así sin anestesia, por favor. ¿Tienes algún romance con Cristian Cueva? Amiga, de verdad, no tengo nada que decir. Amiga, de verdad, no tengo nada que decir. Amiga, de verdad, no tengo nada que decir. A ver, porque yo voy a decir. Para evitar, ¿no? Bueno, son respuestas que no van directamente a una pregunta que se está planteando, ¿no? No afirma tampoco un romance, pero mínimo quizás puede haber un vínculo ahí, ¿no? Es muy difícil cuando hay un desorden emocional interno en los seres humanos tomar decisiones tan radicales. No porque no puedas, sí se puede. Lo que pasa es que gana el miedo de tomar decisión de alejarte de una persona que sabes que no te va a hacer bien. Pero, Lisbeth, ¿dónde queda entonces cuando Pamela Franco recibe la llamada de Pamela López en la madrugada y ella le increpa y le dice, tú has estado o estás con mi esposo? Y Pamela Franco le niega, le dice que no lo conoce, que nunca lo ha visto y que cualquier cosa le pregunte a él. Y luego sale en el programa de María Pía pidiéndole perdón a Pamela López por haber estado en esta relación. Y que nunca más lo iba a hacer. ¿Qué pasó, Jesús? A ver, este comportamiento que puede sorprender, claro está, no es simplemente un comportamiento. Un ser humano se comporta de acuerdo a las creencias, conceptos, emociones que no logra todavía manejar. De repente una arraigada dependencia, expectativas que quiere cumplir. De repente ciertas situaciones que todavía quisiera vivir. O sea, hay un desorden en las cuatro personas, en las tres personas involucradas, perdón, donde no ven con claridad las cosas. Pero hay algo más importante que todo esto, que el engaño, que volver el contacto. A mí particularmente, sí me llama la atención el tema de las familias. O sea, porque al final el adulto se encarga de uno mismo. Son cinco, Lina. Claro, el adulto se hace responsable de uno mismo. Pero los hijos que están viendo, sentados, expectantes, lo que sus padres hacen es lo que pasa dentro de la casa. Te pregunto, Lina Cueva. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Es lo que yo decía. Por favor, pensemos a ellos, a los protagonistas, a los cinco menores. Y yo pregunto, si ya una vez Pamela Franco le pidió perdón a Pamela López, ¿lo volverá a hacer por segunda vez? O en todo caso, esa vez que le pidió perdón, ¿fueron reales las disculpas? Póngalo, señor director. A ver qué dice la psicóloga. Pasado. Y de decir que sí me equivoqué y que me perdone la señora Pamela López por el daño que yo le causé en ese momento. Por favor, el principio del video no lo escuchamos, señor director. ¿Puede repetir? Están dormidos en Switzer. Para escucharlo. Y un principio, por favor. A ver, a ver, a ver. A mí no me hace ni más ni menos agarrar y mirar a la cámara y de decir que sí me equivoqué y que me perdone la señora Pamela López por el daño que yo le causé en ese momento. Le pidió perdón por el daño que le causó en ese momento. Yo te pregunto, Pamela Franco, ¿le pedirás perdón por el daño que le estás causando ahora? ¿Qué dice la psicóloga? Pero ahorita están separadas. Hay que recordar algo muy importante que lo hablamos en su momento. Después de verse descubierta un engaño, una infidelidad, la primera emoción que el ser humano experimenta es la vergüenza. Y por vergüenza uno puede decir, estar dispuesta o dispuesto a decir todo. ¿Fue real el pedirle perdón mirando la cámara a la esposa? Fue real dentro de la emoción de la vergüenza. Ojo, de la vergüenza, de la culpa. Por él, aparte, no quedó mal. Y recordando también que ya habían pasado algo así. Porque dice Domínguez, recién le había sacado a la vuelta con un montón de mujeres y ahí al instante nada más se da a conocer que ya había metido. Ahora, hay algo muy importante en el tema de las parejas. Las que uno dice, ok, no estoy con este hombre porque hay un compromiso, es casado. Pero si ya no está con la esposa, vuelvo con esta persona. O sea, no solamente... Pero él nunca ha dejado de estar casado, ¿eh? Él está comprometido, está haciendo vida marital, está en la Copa América con su mujer. ¿Qué es lo que te lleva a la vergüenza? ¿Qué es lo que lleva a una persona a estar enganchada con un hombre o una persona que al margen de ser casado o no, no es sana en tu vida y lo sabes muy bien, que no te va a ofrecer nada como tú te mereces recibir en una relación de pareja también? Claro, pero hay que recordar que también en el programa de María Pía, en febrero de este año, la misma Pamela Franco le dice a María Pía, yo nunca más voy a cometer el mismo error, yo nunca más me voy a meter con Cristian Cueva, que es clava récord de labras. Bueno, no aceptes ese tipo de relaciones, ¿no? Para más adelante, ¿no? Lo de Cristian Cueva no se va a repetir más. Por supuesto que sí, ni él ni nadie, o sea, yo estoy completamente segura que esto no me va a volver a pasar, María Pía. No, señora, no se ríe. Perdónenme, perdónenme. Es que por favor, primero le dice perdón a la mujer con la cual tuvo una relación con el esposo, y luego dice estoy segura que no me va a volver a pasar, entonces... ¿Sabes qué pasa? Yo no creo nada. No, yo tampoco le creo, pero uno como conductor de verdad, o sea, uno cree la persona, María Pía, pero la está mirando, le aconseja, le dice nunca más dejes porque eso por ti, ¿no? Como una persona sana, y entonces la otra persona le ve, una entrevista y acá queda como payasa, porque uno le cree, ¿cuántas veces nos ha pasado? Yo también. No, sí, no sé. Fije, por favor, en el retiro, Cristian Cueva, por supuesto. Le creíste. Payasa. ¿Y cómo quedamos, entonces? Lo que pasa es que cuando no trabajas tus temas ya personales, internos, tu historia, tus conceptos de pareja, de amor, claro, es que vas a ir arraigada. Una cosa es que dejo de comportarme de una manera, y otra cosa es que cambio de manera de pensar de la situación. O sea, ella estaba, de alguna u otra manera, y las personas que pasan por lo mismo, arrepintiéndose del comportamiento. Pero la forma de pensar. Pero por qué fue el arrepentimiento, quizás. Quizás si estuvieran, si en breve se pudiera decir más, si sale alguna imagen, o si ellos deciden en algún futuro oficializar. ¿Por qué entonces se habría arrepentido si en febrero dijo que nunca más, que mil perdones, que no le hacía menos persona pedirle disculpas a los pocos? Para tener la razón del público. Porque hay mujeres, hay mujeres que tienen características de ser dependientes emocionales, y las personas con dependencia emocional son de oír bastante. Y si te hablan un lindo mensaje, tú te la crees, vayamos a ver. Y te hago una pregunta, y no tiene que ver, y no tiene que ver si nos vamos a la cronología, en el tiempo que era el miedo y la acción tuvo que ver con la exposición, con lo que ella enfrentaba en definitivamente todas las redes sociales. Y en ese momento asumía que la postura debía ser pedir disculpas, debía ser, no voy a aceptar que tengo absolutamente nada con él, pedirle públicamente disculpas a Pamela López, o para ti eso es un acto de hipocresía. Es lo que decía hace un momento, Ricardo, la vergüenza, o sea, es como decir, trágame tierra. Aparte que también estaba de por medio de su trabajo, ¿no? Tenía que hacerlo. Y tampoco olvidemos que en ese momento su pareja Cristian Domínguez le había puesto los cuernos, y claro, ella salió como víctima a pedir perdón. Sin embargo, ¿las casas cómo son? Por favor, estamos en un horario que la gente entiende. Pero las amigas a Pamela Franco la blindan. Lacey Suárez estuvo ayer con nosotros y dijo que no vio nada, que poco más era así, era sorda y muda, y que no se enteró de nada, que no vio a nada, que solo fue a comer la comida que habría puesto cueva. Le agradeció, le agradeció, que estaba rico. Lacey Suárez afirma lo siguiente, y quiero que luego la psicóloga lo responda, y es que... Ay, qué cosa que dice. Lacey dice que Pamela Franco es el amor de la vida de Cristian. ¡No! No, no, no entiende que no es amor. Yo le he dicho eso en el camerino, también lo hemos hablado. Yo afirmo que el amor de la vida de Cristian Cuevas es Pamela Franco. Mejor pasen, Lunas y ya Pamela López, porque tras los rumores que Pamela Franco y Cristian Cuevas estarían viviendo un idilio hace más de dos meses, a espaldas de todos. Lacey Suárez, amiga de la Franco, Afirma que el futbolista siempre estuvo enamorado de la cumbiambera Vive hermana y disfruta la fruta Si es así que podemos hacer eso Yo creo que es algo que yo siempre lo veía venir Es algo que yo siempre lo veía venir Por las cosas que Cristian decía sobre esa relación Desde el día uno que vi a mi me parecía que ese chico siempre estuvo enamorado de ella Y ya que no se puede tapar el escándalo con un dedo Lacey no cambia su versión Y continúa reafirmando que la Franco trae loquitos nuevita Esta soltera, el tema es la manera como él se ha separado de la esposa Ese es el problema Pero yo afirmo que el amor de la vida de Cristian Cuevas es cuando la Franco Yo afirmo que el amor de la vida de Cristian Cuevas es cuando la Franco Por las cosas que viene viendo, siempre ha estado enamorado de ella El hecho de arriesgarse ya porque sabe que todo el mundo lo va a ver Ir hasta el cumpleaños Es una muestra de que ya de verdad no te importa nada Y si es algo que ya uno, una persona ya pierde todo Con tal de estar con la persona que se siente como él Tranquila Lacey Porque parece que tu amiguita la Franco Ya venía dando pistas que anda nuevamente ilusionada Y habría vuelto a creer en el amor Aunque claro, ese amor era prohibido ¿Será por eso que Cuevita se vio obligado a sacar un comunicado Y remarcar que desde hace meses ya no tenía una relación de pareja con la madre de sus hijos? No, cada una decide con quien estar Y si es feliz, con quien ella quiere ser feliz ¿Quiénes somos nosotros para prohibir la felicidad? ¡Qué suerte! No, no, no Quiero hacer una pregunta ¿Es el amor de su vida o la obsesión de su vida? Antes de que... Porque eso es virtualmente diferente Sí, no nos vamos a estar de acuerdo con nuestra compañera Pero respetamos su opinión Que además lamentablemente es la de muchas personas Porque a veces tenemos distorsionado el pensamiento ¿Qué es esto? Yo le quiero recordar a Lazy Que si hubiera sido la hipótesis que yo no considero El amor de la vieja de César Cuevas No la habría sacado a la vuelta con la cuarta, la quinta y la sexta Que la misma Pamela Franco le confesó a María Pía Copelo Que la encontró Y que por eso... Pero no era la única Pero además... No era la única Le sacó N veces la vuelta Y por eso termina de palabras de Pamela Franco ¿Qué amor es ese? Lisbe, pero lo que dice Lazy Suárez Lo dice Edson Que es amor Y veo muchísimos comentarios como dice Tel ¿Qué hay entre esa relación entre Cueva y Pamela? Franco Es amor, aburación, calentura, lo prohibido A ver, vamos por partes Primero a Lazy le diría con todo cariño Busca terapia por favor Lazy No ¿Por qué? Porque en los conceptos... Es que en los conceptos... Hay distorsión el pensamiento Por supuesto Hay conceptos distorsionados acerca del amor O sea, y qué peligro que entre amigas piensen de forma similar Porque van a ir justificando ciertos comportamientos Y tomando malas decisiones Segundo Están enamorados No puedo creer Están enamorados Pero no hay amor Es otra cosa Están enamorados Pero no hay amor El amor no es eso El amor no se construye de esa manera tampoco Ella está volviendo a una relación Que no es para nada saludable Porque no han cerrado cada quien su capítulo de historia con sus parejas Tampoco Uno no puede ser feliz bajo el sufrimiento de alguien Pero algo si me permiten, algo chiquito Y solo voy a hacer una pregunta ¿Es que acaso Lacey Suárez ha sido testigo de la relación de Pamela Franco y Cristian Cueva? Porque dice ahí Yo desde el primer día sabía que ellos iban a terminar juntos ¿Qué sabe Lacey Suárez que no lo quiere decir? ¿Qué sabe Lacey Suárez que habla de forma inconsciente sin darse cuenta? ¿Es que acaso las amigas de Pamela todas saben? O en todo caso Lacey ¿Tú sabías de la relación de Cristian Cueva y Pamela Franco? Todo da a entender porque... Estaban destinados a terminar juntos Uno es esclavo de sus propias palabras Lo que pasa es que hay personas, las mujeres sobre todo con mucho más razón A veces piensan de que como te trata bonito, son atentos, son caballeros Te dan una cosita, otra cosita Ya están enamorados y hay amor Y eso no es así Aquí básicamente hay un tema básicamente pasional Lo que pasa es que cuando es curtido Lacey Suárez se encuentra de vez en cuando De pronto la adrenalina, la emoción del encontrarse de vez en cuando Creo que el amor verdadero se construye cuando ya están juntos El amor verdadero empieza cuando acaba el enamoramiento Porque acaba el enamoramiento y recién tú puedes tomar la decisión de amar Ya conociendo a esa persona, decido caminar en la vida de la mano con esta persona Pase lo que pase y voy construyendo un compromiso de pareja Y lo respeto a pesar de todo Muy bien, ahora solo Lisbeth quería decirte una cosa Más allá de todo lo que ustedes están opinando me parece valioso Hay un punto que no se ha tocado, rapidito ¿Y sabes qué es? ¿Cuál? Te paso la factura, te la tengo jurada ¿No es cierto? Pamela López versus Pamela Franco Pamela Franco, eso ¿Tú crees que hay algo de eso? O sea, tú creías que era para ti Bueno, finalmente terminará siendo para ti Es como un premio Sí, así es ¿No crees que esto ha convertido a Christian Cueva en una especie de trofeo Entre esas trofeas? Que cada una quiere terminar con él Partidas Claro ¿Cómo que partidas? Bueno, no tanto por él específicamente No por él no No por lo que representa él Egos ¿No? El que yo soy mejor que tú Quizás, sí, frabero Porque hablo como si estuviera en mi casa pensando ¿Qué quiere? Que me estoy peleando un hombre Descasado quiere decir Yo pude Yo soy Él me prefiere a mí Él me quiere a mí Eso es lo que yo Claro, porque cuando hay una inestabilidad y una situación, estado emocional totalmente insano Estas personas buscan validarse a través de relaciones también insanas ¿Qué tan capaz eres de dejar todo por mí? ¿Y será acaso que ninguna de las dos siente amor real por Christian Cueva y es más una competencia de ver si se queda con él? Eso es lo que dije Eso es lo que dije Pero a ver, Pamela López ha estado 12 años con él Eso es lo de menos Pero ojo, hay algo que también es muy marcado en las esposas que son las madres de los hijos Y dicen, ¿no? Mira, a ver, tantos años aguantándolo Esas son frases muy clásicas No digo que sea de ella Lo escucho en consulta No lo voy a dejar ahora Tantos años aguantándolo Para que venga una persona fácilmente se lleve todo lo que yo Y sobre todo para terminar la persona que estuvo siempre quizás Sobre todo En sus inicios, cuando cueva no Hay un dolor Seguramente en casa está pasando lo mismo Lo mismo que está pasando acá Queremos todos hablar, queremos todos ir Pero vamos a los rasgos Los rasgos Aquí están los rasgos Vamos a ver, rasgos que he encontrado ¿No es cierto? A ver Inmaduro Emocionalmente A ver Las personas inmaduras emocionalmente Hablando que quede claro El inmaduro no va porque No tiene nada que ver con el dinero y las responsabilidades Con darle una casa a la familia No tiene nada que ver con eso La inmadurez emocional tiene que ver De actuar y no tomar del tiempo Para poder reflexionar de las consecuencias Que van a traer mis decisiones No me importa lo que venga No me importa lo que suceda Con tal de yo salir satisfecho de lo que quiero vivir Claro, dejando todo atrás Son de momentos, son de impulsos Son de sensaciones Buscan vivir sensaciones Ahora, la psicóloga ha hecho como rasgo de personas La psicoterapeuta De personas parecidas a Cristian Cuevas Dependiendo de la actitud Lo que estamos viendo todo el Perú Y sería un hombre también manipulador ¿Qué? Lo que pasa A ver Hablo en general No de Cristian Cuevas específicamente ¿No? De los casos que yo veo Muchos Cristian de repente en consulta Bastante Sobre todo Cristian Rodal ¿Qué pasa? Son personas Que le temen a la soledad Y lo hemos hablado acá Muchísimas veces Cuando el hombre Y la mujer también Pero en el caso del hombre ¿No? Le tiene miedo a la soledad Busca formas Las formas Una de ellas es la manipulación Para tener ahí a alguien A alguien Sea la esposa Sea una amiga Sea quien sea Pero no pueden estar solos Perdón, Libé Cueva Me... Capamos de escuchar Con algo yo Dice que estás atendiendo Muchos Cristians En consulta En consulta No, no, no Pueden haber muchos Cristians Ah, ya pensé que Domínguez Hablo por el comportamiento Porque en las casas No sabía decirlo Muchas personas Mujeres que están escuchando Le pueden estar pasando lo mismo también Liz, por eso Que estamos en casa Y hay algo que a mí En lo particular No me queda claro Y es que ¿Para qué? Pamela Franco Cuando da estas declaraciones En el programa de María Pía Se sabía que Cristian Cueva Iba a Chimbote A buscar a los papás De Pamela Franco Iba a los eventos Es decir Él siempre estuvo presente En la relación De Pamela Franco Con Cristian Domínguez Entonces ¿Qué es esto? Que dura tantos años Es decir La relación parece Que de Pamela López Con Cristian Cueva Estuvo siempre Pamela Franco presente Hablamos de muchos años Bueno, mira El tema del matrimonio El tema de la convivencia De las parejas Es bien complejo En realidad Hay muchas parejas Que pueden llevar Años de años Viviendo juntos Sin ser pareja Y sin estar unidos Una cosa es estar juntos Otra cosa es estar unidos Entonces Sí, conozco muchas familias Ojo Ahora Si vamos Las cuatro paredes Son extraños Pero también Muchas veces La mujer es la última En enterarse Que el hombre Siempre Eso lo sabemos Bueno Acá hay otros rasgos Que también vamos a expresar Y manifestar Rasgos machistas A ver Hay una creencia todavía De este comportamiento machista Que viene de atrás Que se piensa No todos Ojo No todos los hombres Pero algunos Piensan que por ser El proveedor de la casa Tienen derecho A hacer lo que quieran De la puerta para afuera Con tal No te cuente nada A ti y a mis hijos Déjame a mí Hacer mis cosas Tiene su plata Con estas frases Que hemos escuchado Todos Ella es mi mujer Ella es mi bobo Que ya saben Hemos escuchado Dos rasgos más Ahí está el machista Que piensa Que es de su propiedad Y que no la va a perder Pero creo yo Que si realmente Al final Como ya se viene especulando Ya hay voces muy fuertes De que Cristian Cueva Podría oficializar a Pamela Franco En cualquier momento Es cierto Creo yo Que ese poder Que ejercía Cristian Cueva Con Pamela López Se le acabaría Porque Pamela Franco Es una mujer independiente Que trabaja Y creo yo Que ahí Van a haber problemas Si realmente Quedan A ver Hay más rasgos Hay que evaluarlos al toque Altamente egocéntrico Increíctor Territorial Y micómano Justamente Por el temor A quedarse solos Es que ellos Tienen que Garantizar La presencia De una persona En su vida ¿Y cómo lo garantizan? ¿Qué poder tengo a la mano? El poder económico Exacto El poder económico Y no todas las personas Ojo chicos No todas las personas Están preparadas emocionalmente Para poder manejar el poder ¿Y qué le dirías esta mañana Para finalizar A una persona Que esté en esa situación Que lamentablemente Sin juzgarla Ha entrado en una relación Con un hombre casado Después de años Y posiblemente Está pensando en continuar ¿Qué le dirías a esa persona? Que trabaje con ella misma Que hay cosas Hay creencias Hay conceptos Hay historia Que no ha sanado Y que te lleva a creer Que en esa relación Va a funcionar algo Que de repente Estás contentando Con momentos De afecto De amor Y eso no es amor Por otro lado A las familias Que pasan lo mismo ¿Qué están haciendo Con sus familias? Por favor No perdamos el sentido Y el valor de las familias Una buena familia Ojo No es aquella que crece Con las comodidades Materiales y económicas Una buena familia Una buena familia Es la que construye Principios y valores Para sus hijos también ¿Dónde te encontramos? Libet por favor En mis redes La gente quiere Tener tu asesoría Porque los conceptos A veces Lamentablemente Entre las amigas Todas las experiencias Se distorsionan Para encaminarnos Por favor Libet Bueno chicas En mis redes sociales En Instagram En TikTok En Facebook También en mi canal De todos Sanamos Suscríbanse por favor Siempre es bueno Sabiduría Reflexión Conocimientos Es importante Saber conocernos más Aprender quiénes somos Aprender qué tenemos aquí Y darnos cuenta De que nuestros conceptos Y creencias Nos llevan a comportarnos De una manera Que no nos hace felices Gracias Pero A otra cosa mariposa Pero Volvemos Seguro Que es una rata que arde Ellos sí están enamorados Sí Ya no puedes más No te he preguntado Por qué los hombres actúan así Todavía Ricardo ¿Por qué? Espérate aguanta Pero en este caso Porque Marcelo Tinelli Está muy bien Ellos sí tienen Una relación cerradita Es que lo hicimos Monogamia Búscate a un mayorcito Siempre que te busques Tu mayorcito Te irá bien Es ahí Entonces ahora Le ha prometido Que no la pudo llevar A la Copa América Y hasta por la línea Le ha vencido ¿Dónde le va a llevar? ¿Dónde le va a llevar? La va a llevar De vacaciones ¿A dónde? Aquí A Perú Se va a ir por el corte Se va a ir por No te pasa Se va a ir a Tacañito Ay hermana de verdad Ya conoce Por el Perú Que la llegue a Europa A vacaciones Ya conoce otro país No, no, no Ahora Nuestro país es maravilloso Todo lo que quieras Pero ella se conoce Todo el Perú Y Tinelli también Váyanse a otro lugar Chicos Aquí los van a tener Locos Locos Los van a tener Bueno Yo voy a llevar a Perú También se pasó El premio Consuelo Ay por Dios No, no Es que a ver Milet ha viajado Por todos lados Trabajando En todas las ciudades Ya conoce Marcelo O sea ¿Por qué no la llevas A Ataña A Ataña A cualquier otro país? ¿Quién la llevó a Bruno? Bueno Vamos a ver Su trabajo Pues Su trabajo ¿Qué pasa? No, bueno No sabemos Luego de su larga estadía En la Copa América Y de dejar sola Triste y abandonada A nuestra querida Milet Figueroa En Argentina A Marcelo Tinelli No se le ocurrió Mejor idea Que reivindicarse Con nuestra Milechi Y es que todos Pensaban Que después de darle Todos sus caprichos Al Tiri Familia Mínimo a Milet La llevaría A recorrer el mundo O por lo menos Un super regalo Pero les comentamos Que no será así Ahora nos queda También ir juntos A Perú A comer rico A visitar A la familia A viajar A Cusco A ir a Máncora Y muchas cosas más Te amo Oye, ¿qué? No, pues Marcelo No te pases No nos digas Que después de estar Tantos días Lejos de Milet Vas a traer La casita Y es que este mensajito Tan romántico Que encontramos Vino después De un mensaje Subliminal Que puso La peruana Expresando Su amor Por Argentina Me despido De junio Con amor Y momentos Muy especiales Que quedan Para siempre Buenos Aires Es increíble Me sorprende Me inspira Y por supuesto Me regala Los mejores Sunsets Ay, ¿qué es esto? Por eso Marcelo Al toque reaccionó Al post de Milet Y ya se adelantó A la jugada Poniendo como próximo destino Nuestra amada patria ¡Qué bueno que empiece Julio! Así nos volvemos a ver Amor mío Amo que ames Mi Buenos Aires querido Tanto como yo amo A tu Lima querida A mí el amigo Me va a venir Con España Pero que romántico Salió el presentador Y lo que si sabemos Es que este viajecito Tiene para un par de semanas Pues Argentina Sigue en carrera En la Copa América Y Tinelli Ama Messi Compañía Yo creo que es una locura También Pero quiero que lo veas vos Mirá Está recién hecho Este encima Lo hice el viernes pasado Esta es tu cara Que va a estar En mi cuerpo Para toda la vida ¿Lo veo a usted? Ahora dejando Esta gran noticia De lado Los que nos queden La nebulosa Es haber sido Doña Martita Ya habrá preparado La casa Para recibir a Tinelli En esos días Estaremos Más que atentos Qué rico lo que vienes ¡Por Dios! Ay, ay, ay Bueno Pero yo sí Chicas Pero yo sí creo Que ese tipo de amor De verdad Definitivamente Porque son de mi gremio Son de mi gremio Les voy a decir Ese amor de adulto Ese amor maduro Funciona Hoy está Arregla Torre Arregla Estoy de luto ¿Por qué es negro? Bueno, sí Estoy de luto Porque el amor Murió El amor bonito Falleció No hay más amor bonito En este país Todo comienza Todo termina Porque me han dicho Que más vale llorar en Miami Que llorar acá en Trujillo Pero mejor que haya terminado No sé por ahí Es lo que dicen las redes Dicen las redes No, claro Es que lo decíamos Pero ahora sí Tú ya convencida Estabas Siempre lo pensaba Pero a la mía Hay que defenderla públicamente Ay, bueno No sé Yo tengo ahí un pensamiento Sobre eso Ya sabes lo que le pasó Con Yolanda Medina ¿Qué ha pasado? Le puso las manos al fuego ¿Qué le puso las manos al fuego? ¿Qué pasa con mi amiga Yaneth? Que la veo seria La veo Sí, sí, sí Suspecta ¿Qué ha pasado? Bueno, no siempre tengo que estar Hecho una campanita, ¿no? Sí, pero ¿qué ha pasado? Los estoy escuchando Estoy atenta a sus comentarios Que están tan interesantes Continúen, por favor ¿Qué pasó? Pero estábamos en Marcelo Y Milet Y Cucco Pero ¿por qué tiene que pasar algo, Etel? No, no Porque te veo así Escucho a mis compañeros Que están hablando Han presentado a Rick Lo estoy escuchando Entonces Se la veo tensa Bueno, a mí Pero yo no soy como tú Una campanita Una No, pero si usted es la que se mueve La que se mueve La que estamos aquí Salta pues A ver un poco Salta, ríe Ay, no No, por Dios ¿Qué ha pasado? O tal vez no le ha gustado Que Marcelo la traiga a Perú Y no la lleve a Europa O a otras ciudades ¿Es eso? Pero acá estoy de Martita ¿Qué? ¡No! No, no No, no Acá hacemos Miguel Cada quien le gusta lo que le gusta Cada quien cree lo que cree Yo no me tengo que reír Cuando ustedes quieran que yo me ría Así que Ay, no, de verdad Bueno, vamos Necesita vacaciones Chicos, pa Por favor, pa Vamos a recibir a Rick La Torre Ahora sí, como se leen Hola, ¿cómo están? Ahora sí, ahora sí Con el calendario, ¿no? Ese año de luto Porque me dijeron Tienes que traer a todas las parejas Que han terminado durante el año Oye, pero ¿A ti no te venden en el Pride en Nueva York? Te veía el vino En Nueva York en el Pride, de verdad Sí, totalmente Ahí dándolo todo Ustedes saben Fashion total Estaba Rick ¿Te compraste la ropa O fue canje, Rick? No, no Yo pagué Y paga su plata No es como para duela Lamentablemente Rick Siempre vienes por este tema Porque pensábamos Que ya nadie más iba a terminar Cerramos junio Y nuevos ingresos, ¿verdad? Yo sí pensaba Que iban a terminar más parejitos Sí, claro acá Acá anunciamos que terminó Pero podía reconciliarse Podía reconciliarse Porque no pusieron el comunicado el viernes Lo delusione Patricio Si lo que dice la señora Siempre es Así salgo a desmentir ¿No? Al final El tiempo le va a dar la razón a la señora La brujita Muy bien La fuente Es el calendario de la ruptura 2024 Empecemos porque además La señora Janet ha sido bien pitoniza Todas las acertadas Sí, sí Son los daños Ya le he hecho que no le de mi relación Así es Empezamos con enero A ver, por favor El calendario de rupturas 2024 Enero En enero Pamela Franco Y Cristian Domínguez Pero ya no estás sola Ya no están Ya no están Pero hay más chisme Sobre eso vamos a llegar más adelante Porque hay datitas Hay chisme Hay chisme Sí, sí, sí Ha habido chisme Pero bueno, en febrero Febrero Ya Ya hay Ya hay la placencia Pues con Jair Mendoza Que hay Ay, sí, verdad Oye Carolina Brett De las redes sociales Y la chiquipluna Y la chiquipluna Y la chiquipluna Por culpa de la señora Janet Marzo Marzo Paula Arias Y Rabana Y bueno, él ya está en otras Él ya está en otras A la Sarita y a la Melchorita Que se hicieron los rezos Sí, claro Abril Ella es feliz Súper regia Súper bien Súper tranquila Pero bueno, Paula Disfruta tu vida Échale Abril En Abril Ayer cuando todo el mundo Todos estaban entre Entre toda la novela Dos mujeres un camino Entre lamentablemente El término de la relación De estos chicos jovencitos Patricio Parodi Y Luciana Puster Aparece un comunicado Que quise pasar caleta ¿Qué? Ya nadie se dio cuenta de esto Ya lo dije Pedí perdón Me inmadurez Y han vuelto Y regresaron Viajaron Se han ido a Buenos Aires Se fueron de viaje Seguramente se van a encontrar Con Milet Figueroa Por allá No, y con Tinelli Bueno, lo cierto Lo cierto es que creo yo Que el Brian Con la Samajara Se van a pasear Por todos los meses Un mes rompen El otro regresa Uno rompe El otro regresa Y así se pasean Ojalá Y así se pasean Todo el año Quedan seis meses Y ya se acordarán Por el bien de este vida Espero que maduren Que lleven terapia Para que todos No van a madurar Nada El complicado juego del amor Sigamos con los meses Vamos En mayo Internacional Inicia Nodal Con Kazu Y Ángel Aguilar Por ahí aparece también Fan de la relación Son de mi época Pero bueno En junio Renato Tapia Anuncia también Sus separación Del comunicado Con Andrea Cordero Su esposa Bueno, es que En ese momento No era su esposa Que también ha salido A decir que ella Está viviendo Una mejor etapa Se preocupa Rick Lo que viene Porque estamos ¿Qué fecha estamos? Cuatro Hoy es cuatro Julio Cuatro Reina preciosa Estamos cuatro de julio Cuida tu relación Porque han pasado cuatro días Y mira todas las parejas Que ya se han salido Cuatro días Señora Yaneta Hay que tener cuidado Porque usted es la que La que sabe Ahí si termina ¿Qué? Se separó el trojillano A quienes yo le rezo Todos los días Que me hacen llegar Les reza ¿Cómo le rezarán? Sí ¿Cómo le rezarán? Así le rezo ¿Cómo le rezarán? Mira, mira, mira Mira a ella Debe ser como el de Aquí es Santitos Como el de la nana calixta ¿Te acuerdas el cuarto De la nana calixta? Gracias por el dato De la Pamela Franco Gracias Beatita de Humay Por el dato de Cristian Cueva Gracias Beatita de Humay Por lo de Patricio Contenido Y así le rezo acá Santito le voy rezando yo Para que Ha rezado por Patricio Para que salga el comunicado ¿Por Patricio? Cuando ya se había dado Para que ya expongan Lo que ya se sabía El comunicado estaba en archivos Amigos Por eso es que la odian No, no, no No me odian Tal vez uno dice la verdad Ahora hablemos de Julio Compañerita A ver Julio Empezamos Con Pamela López Sí Cristian Cueva Tengo data Data ¡Ay! Votate una Votate una Votate una Votate una ¿Por qué suelta todo? Si no vamos a venir por show ¿Para qué venimos? ¡No! ¡Votate! A mí lo que me chismean Me datean Me cuentan Por ahí Sería Sería ¿Qué sería? Que el regalo De Pamela Franco Habría sido el comunicado No 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 habría sido El regalo La orquesta Acepte a toda caray Y Clazy Suárez Con la tabla de queso O sea No los mariachis No la carne No la tabla de queso Se hizo realidad la promesa La promesa De acabar y comunicarlo Te doy otra Otra Pamela Franco Sí Se habría molestado Por que Cristian Cueva Haya llegado a la fiesta ¿Por qué? No iba a llegar a la fiesta No está invitado No está invitado Iba a llegar al depa Se habría molestado De que él Habría llegado a la fiesta Porque no hay imágenes Del presente Todavía Y habrían tenido Una pequeña rencilla Y una pequeña discusión Quizá eso lo hizo Para demostrar Y decirle Estoy libre Estoy solo Me presento en tu fiesta Pero luego se habrían amistado No pasaron ni 24 horas Todo bien Y también me dicen ¿Qué? ¿Qué más? Ahí las fuentes Me siento mejor Que al parecer ambos Sí Habrían visto las imágenes Ajá De El momento en que El carro ingresa a la fiesta Juntos No te lo puedo creer Pueden creer El día martes El día martes Al parecer Sería posible Ahora No, las dos no se cuentan Te actualizo la data Mi querido Rica Torre Porque este comunicado Iba a salir Hace un mes ¿Se acuerdan cuando Pamela López Estaba en una fiesta En un local Donde hubo una bronca Con Cristian Cueva? Ya En la discoteca En Barranco Bar Ese día ¿Se acuerdan que Estaba pasadita de copas Pamela Franco? ¿Cómo se pasa En Barranco Bar? ¿Y Pamela López O Pamela López? Pamela Franco Sale de copas Y la graba en todo el mundo Incluso le manda saludos A Cristian Domínguez Y a Carla Tarazona Es el día que sale En un restaurante No, es el restaurante Un restaurante Terraza Terraza El informante De Enrique López Es el mismo que el mío Ya Ese día Que Pamela Franco Toma unas copitas de más Y sale cantándole Al desamor ¿Se acuerdan? Claro Le cantaba a Cristian Cueva Porque ese día Era para que salga El comunitario ¿No Domínguez? Eso me ha dado No, Domínguez No, Domínguez No, Domínguez Entonces, este comunicado Parece que también Estaba en archivos Hermano, ¿quieres decir algo? Porque tú también tienes data No, no, no No quiero decir nada Sí Míralo, Ela Estón, tú tienes data Hasta se cuenta todo Lo que están tratando De decir que este comunicado Este comunicado Ya estaba guardado Escrito y listo Solo para publicar Claro, ese fue el regalo Con Moño Y llegó el comunicado Dejarán de hablar ¿Qué cosa? ¿Qué? Bueno, yo tengo un dato ¿Dato? Suéltalo, suéltalo Esta mañana Cuchurumitina ¿Ya? Está escrito Lacey Suárez ¡No! Atacada ¿Por qué? Atacada Está bien molesta De verdad Porque dice Con la producción sobre todo Fabi, prepárate Roy Navarro Está ahí Con los editores En todo caso Los editores Dice que han editado Lo que ella respondió Está mal No entiendo ahora Ella nos dijo eso No es para que te enoje Con nosotros ¿Será cierto eso? Claro Dice que quiere entrar En llamada En este momento En breve Vamos a aceptar Pero la psicóloga Ya se fue La psicóloga quería hablar con Lacey No, bueno Pero si Yolanda Medina Que del mismo grupo Salió Lacey Pamela Salió y se metió las manos al fuego Por Pamela ¿Por qué no creer que Lacey también A Lacey A las amigas se defiende Además Lacey tiene el derecho a réplica No, no siempre No, no siempre No, no siempre Amiga que estás mal No, no la quieres de verdad En privado Lo correcto Pero no se defiende lo indefendible tampoco Pero si cree Pero si siente que la han editado Tiene derecho a réplica Eso, eso, eso Me parece que es lo correcto Bueno, que llame Bueno, mañana ponemos toda la nota Papá Armando ¿Te parece? Ponemos toda la nota para que Si es que hay tiempo Si es que hay tiempo ¿Puede la ponemos? Papá Armando está diciendo Que mañana podemos poner toda la nota Sobre todo para que aclare esa parte que dice Siempre, siempre Cristian Cueva fue el amor de su vida Esa parte Pero esa parte creo que No hay que ser ciego para darse cuenta Bueno, hay cosas que no necesitan edición Porque claro Cuando ella dice Que desde el primer día Fue testigo de que ellos se llaman Lacey Esto lo dices tú En frase corrida Digamos que ahí no hubo un corte aquí No se pegó un corte allá Ni mucho menos Y tú también agradeciste ayer Por si la carne y los quesos Lo habría puesto Cristian Cueva También salió de tu boca Lacey Suárez Así es que Igual Hay la cámara suquillana Es decir Ha salido Lo que dice Lacey Es que vivan su amor bonito Eso también lo ha dicho de corridito O sea, ahí no hay mayor que edición ¿No? Sí, totalmente Que Lacey apechugue también Ahora, ¿qué ha dicho Raquel? Que por favor Eso es lo que dice papá Armando Bueno, a ver Por favor Dice que Bueno, Lacey dice Solo porque la señora O sea, yo Porque usted dijo que el amor Ya, repitió Lo que la señora dijo Ahora yo tengo la culpa Chicos, yo creo que Lacey tiene su derecho a réplica Cada quien que sea responsable Lógico Cada uno se clava sus palabras Pero Lacey tiene también derecho a réplica Sí, la tiene Que lo diga Que lo diga Que lo aclare de una vez Va a llamar Va a llamar Ahí tenemos a Lacey Suárez Vamos, entonces Tenemos a nuestra compañera Lacey Suárez Que no está de acuerdo Con una nota que hemos emitido Y por supuesto Somos un programa objetivo Y tiene derecho a réplica Buenos días Lacey ¿Qué no te ha gustado? Hola chicas Buenos días ¿Cómo están? Sí, acabo de ver Me han pasado El link del programa en vivo El día de hoy Definitivamente No estoy de acuerdo Con algunas cosas Que han puesto ahí En el reportaje ¿Cuál por ejemplo? Porque hay una parte Donde hace poco Yaneth Tú comentaste De que para tu forma de ser El amor de tu vida De la vida de Cueva Había sido Pamela Franco Tú lo dijiste Lo tenemos en todas las redes sociales El día de hoy Sí, sí Es lo que yo he creído Yo creo que ellos Han estado en contacto siempre Todos estos años Y yo creo que ellos Se tienen una cuenta pendiente Pero eso ¿Qué tiene que ver Con lo que tú has dicho Lacey? Porque yo también El día de hoy El día de ayer Que me entrevista la reportera Dije Yo también opino Me parece a mi forma de ser De lo que dice Yaneth Barbosa Es verdad A mí parece Así como a ti te parece Que el amor de tu vida Es Cueva Es Pamela A mí me parece Bueno, pero está bien Es lo que piensas ¿Por qué es lo que piensas Lacey? Escúchame Yaneth Pero eso no quiere decir Que sea Puede ser o no puede ser Yo nunca voy a firmar Y lo vuelvo a decir Al señor Cueva Yo no le he visto Porque yo no sé Si hay ninguna relación ahí Porque para mi parecer Honestamente No hay Honestamente O sea, tú sabes Que no hay una relación No, yo no sé Yaneth Porque ya Este Es porque tú me cuentas Sus intimidades Y Pamela A mí tampoco Me cuentas sus intimidades Ahora Lacey Pero a ver Una cosa es lo que tú piensas Otra cosa es lo que yo piense Podemos estar de acuerdo O no Pero cada quien es dueño De lo que dice Tú has dicho Para mí Ellos han terminado juntos Porque Pero no, no, no Discúlpame Yo repetí ayer Y yo puse Repito En el video Está editado Dije A mi parecer Me parece lo mismo Que la señora Yaneth Barbosa dice Pero entonces Es lo que piensas Lacey O sea Lo haya dicho Otra persona o no Y por supuesto Que los videos Lacey Los videos se tienen que editar Porque no pueden durar 30 minutos Tenemos que sacar la pepa Y lo que más Realmente funciona Yo te pregunto ahora ¿Tú crees? Te pregunto de nuevo Entonces Lacey Para que quede claro Porque somos compañeros Te hago de nuevo la pregunta ¿Tú crees Que Christian Cueva Y que Pamela Franco Son el amor de la vida El uno del otro? A mí me parece Yo no estoy hablando De Pamela Estoy hablando de Christian Ok ¿Me parece que Pamela Franco Es el amor de la vida De Christian Cueva? Me parece A mí sí Me parece Por las cosas que Hasta lo mismo Porque lo mismo ¿Qué no te ha gustado Entonces? A mí me parece A lo que yo voy No, no es que no me ha gustado A lo que yo voy Es que yo no puedo Firmar algo Porque no hay nada Yo no sé No es como que Pero es tu apreciación Acá hemos puesto Lo que tú has dicho Lo que tú presumes Yo no sé Como yo presumo Yo no puedo Yo no puedo Firmar algo Que no No sé Yo también pienso Que es el amor de su vida De verdad Yo también pienso Acá me están chancando Pero Es algo que yo Es algo que A mi parecer No quiere decir Que esté bien O que esté mal Al final Quien decide Si está bien O está mal Esas relaciones Son ellos mismos No yo Ni la psicóloga Ni nadie Ahí Ellos El resto Se lo dije Lo dije Lo dije ayer Pero que podemos hacer Si tú te das cuenta Que han hecho varias cosas Él está haciendo varias cosas Como para entender que Ya no le importa Lo que la gente opine Lo que la gente vive No importa Que la gente ve Clarísimo Clarísimo Lacey Te esperamos mañana Por favor Porque necesitamos Tenerte en vivo Tenemos tu descargo Un beso Que estés bien Lacey Muchísimas gracias Gracias por esta comunicación Gracias Lacey Pero que fácil Es tirar la piedra Y luego esconder la mano Y parece como si Pamela Franco La hubiera llamado Le hubiera mandado Un whatsapp Le hubiera dicho No, no creo A mi me parece La verdad No, porque Lacey Para otras cosas Si es bien A mi una vez Acá en el set A mi me dijo Tú subes tus historias Y ahora Si se quedó Como no Atacadísima Cada uno Cada uno Responsable de sus palabras Estamos en un programa De televisión Y si tú declaras algo Tienes que asumir Tienes que ser responsable Ella lo que quería Yo he entendido Y creo que lo que quería Es que también saliera Que Janet Que ella dijo Si opino lo mismo Que Janet Pero que tengo que ver Yo ahí Pero entendemos Que eso está mal Claro Eso pasa cuando No quieres caer sola Porque yo no puedo salir A escudarme En lo que otra persona dijo Para yo también decir lo mismo ¿Me entiendes? Ahora como periodista Les digo Como periodista Les digo Eso es más de lo mismo Porque simplemente Si yo refrendo Lo que dice Janet Es porque yo también Lo pienso Exacto Yo aparte acá Yo creo que todos Tenemos muchísimos años En televisión Y entendemos Que siempre una nota Se tiene que cortar Porque como tú dijiste No puede durar una nota 30 minutos Quiero dar un consejito Voy a hacer lo mismo Que dice papá al bando Cuando ¿A quién se llama? Nosotros No, Juan se meten Ven tú entonces acá A editar Ven acá al programa Hay 30 minutos No se ha faltado No se ha faltado Atención Relájate Mañana la tenemos A ver si no Que venga en vivo acá Y que Daisy nos diga Lo que piensa Lo que piensa Claro El departamento Quitó todo del departamento Después de que Él salió diciendo De que con ella Ya no daba más Después de tantas cosas Mi reina preciosa La deuda No le Yo creo que ¿Tú en qué crees Que fallaste en la relación? ¿Tú todavía Amas a Samara? Yo ahorita le tengo Un respeto Y un cariñón O sea Te mentiría Que te diga Si te digo No, no la vamos O sea Acabamos de terminar Una relación ¿Quién diría Que después de pasearse Por todos los programas Ventilando sus broncas Con Samara Brian Torres Volvería a los brazos De la hija de la club Con el rabo Entre las piernas Y con un comunicado Pidiéndole perdón A nivel nacional En primer lugar Quisiera pedirle disculpas Por el escandaloso Y penoso fin Que tuvo la relación Con la madre De mi futura hija Donde mi inmadurez Hizo que cometiera errores Como ventilar detalles Privados de la convivencia Donde ambos Tenemos responsabilidad Compartida Agradezco La oportunidad Que me brinda Para ser un padre Presente En estos últimos meses Donde lo que más necesitamos Es paz y unidad Como familia Y que como único objetivo Es de cuidar De nuestra futura hija Parece que después De varias lunas El salsero Decidió hacer un mea culpa Pero este comunicado No sería por obra Y gracia Del Espíritu Santo Sino porque El Brian Ya estaba en amistes Es con Samajara Hay quien se la llevó De gira Junto a su grupo Barrio Fino Hacia Argentina ¿Has tomado el comunicado Que lanzó ayer Donde te pide disculpas? Chicos, gracias Pero no voy a declarar nada Tengo meses Sin declarar por mi estado Un comunicado Un comunicado que has lanzado De corazón Sientes que te has equivocado Tranquilos Todo tranquilo Como papás El cantante No quería decir Ni pío Pero la parejita Está tan feliz Por esta semana Que tendrán Luna de miel En tierras gauchas Pero que tales privilegios Tiene Samara Dentro de la orquesta Donde trabaja el Brian Porque no cualquier familiar Viaja con ellos ¿No? Definitivamente De este par Ya nada nos sorprende ¿Cuánto tiempo más Les durará el amor? Ahí vemos Ahí vemos Todo depende del cristal Con el que mires La vida Yo lo que veo Es su barriguita Está crecidita Está Samara Juntos No de eso Tú sabes que hay Pero la barriguita Ya debe tener como siete meses Hay un bebé Ahí está Armando Que es lo más importante Ese bebé Ese bebé necesita venir A esta vida Llena de amor De amor Y yo soy mamá Y entonces lo que yo tengo que ver Y lo que veo Es la barriguita de Samara Pero también es cierto Que ellos deben de llevar terapia Porque ellos han tenido Porque ellos han tenido una relación Sumamente tóxica Que ha habido de todo No, no, no No en todas las relaciones Ahora por Mi pregunta es ¿Por qué la señora Yone Otra vez Yo entiendo el punto de Etel El punto de Brunella Que todas somos mamás acá Acá todos somos mamás Pero para mí Lo que va a primar Todas he dicho Por favor Todas Y lo que tiene que primar Siempre Y esto mujeres Métanselo bien en la cabeza Por favor Mujeres del Perú Lo que tiene que primar Es la tranquilidad De la criatura Eso Qué tranquilidad Le va a dar el Brian Qué tranquilidad Le va a dar a esta chica Samajara Que no está bien emocionalmente Qué tranquilidad Va a venir este niño Que necesita Y tiene el derecho A estar en un lugar Donde esté acogido Respetado Donde crezca Con valores Con prioridades De salud Educación Y cuidado Díganme ustedes Yo la verdad Por supuesto Que veo una Samajara Que me da ternura Con su banderita Pero yo le tengo pena Al bebé Y esta criatura Me da ahora No solamente El bebé Que viene en camino Sino que hay dos bebés más Una hija que ella tiene Y él también Tiene otra hija más Son tres Ahora Y siempre diré Que el complicado Juego del amor Porque un embarazo O un niño O una criatura No salva una relación Pero ¿Quiénes somos nosotros? Si la bendición Si la bendición A la relación Se la da Todo en rima Creo que él fue invitado Al podcast Por esa reconciliación Está contento Está tranquilo Es lo principal Por el estado que tiene La barriga va bien Y todos contentos Es parte de las situaciones De las personas Hacer un mea culpa Admitir los errores Mejorar Crecer Para que la cosa Que viene Bueno Bueno Esta nota la va a ver Además ella Y en su estado No debemos de contribuir Quienes somos nosotros Como tú ¿Quiénes somos nosotros? Para molestarla Está feliz Sonrisa Así que la barriguita Que triunfe el amor Al final también hermanita La bebita La bebita Crezca Pero ahora hermanita Algo que Dime Sabemos Y que nos encanta Así es Esto te va a interesar Mamita Lito que estás viendo Todo América hoy ¿Sabías que la carne fresca De cerdo peruano Es más sabrosa Es nutritiva Y además es rendidora Claro que sí Y lo mejor de todo Es que lo puedes incluir En tus comidas Del día a día Por ejemplo Preparar un delicioso Que al peruano no le gusta Pancito con chicharrón Delicioso Un arrocito con cerdo Un tallarín saltado De cerdo O un chanchito La caja china hermano Que rico hermanita Y para toda la familia Así es Ya lo sabes mamita Consume más carne fresca De cerdo peruano Y disfruta todo su sabor Con come cerdo Come sano Y no olvides de seguirlos En sus redes sociales Como arroba Come cerdo Come sano Ya lo saben Come cerdo Come sano Orgullosos de consumir Lo nuestro Que programa Hasta llamada en vivo De la compañera Y ahora No te pases No te pases En el camerino Papá hermano Decía A ver sus pies A ver sus pies ¿Qué pasa con los pies? ¿Qué pasa con los pies? ¿Cuánto calza? No dijo Yo 36 No entiendo ¿Por qué mamita? Porque Las terribles consecuencias Que a veces padecemos Las mujeres Por usar tacones Seguro que te ha pasado O la bota apretada La bota apretada Y tienes que ir Caminando A hacer tus trámites Hoy viene una experta A decirnos ¿Cuáles son las consecuencias? Sí De usar tanto Estos tacones altos Sobre todo La chatita Que yo Que me pongo Altísima plataforma Ahí está Pues la consecuencia Dicen que la belleza cuesta Por eso para lucir Más espigadas E imponentes Siempre recurrimos A unos viejos amigos Sí A usar nuestros tacones altos Sin embargo Esto puede traer Grandes consecuencias En nuestra salud Callas, idades Juanetes Facito y plantar Esguinces Y problemas En las articulaciones Pero mamita No te preocupes Que en instantes Te contamos Qué hacer Cómo usarlos De manera correcta Cómo evitar Los problemas Y todo lo que Quieres saber En Las consecuencias De usar Tacones altos Así que no te muevas Cuchurumikina Porque volvemos Con esto Y con En compañía De un adulto Ay, 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 ay Qué interesantín Este el programín Cuchurumikina Bueno Seguro se hace La preguntina Del por qué Parlo así Que es que Porque me siento Como un chef Italianín Irmanín Desde que gané Con Ay, ay, ay La quincena Del ahorro BBVA Y es súper fácil Sabes que tienes Que hacer Cuchurumikina Solo abre tu cuenta Y yo la abrí También con 3.700 soles Y me llevé Al instante Un C de ollas Dramontina De diseño Italiano Así que ya lo sabes Tú también Abre tu cuenta BBVA Y gana Instantini Miren que belleza De premio Bravísimo Las usaré pues Para prepararle A mi equipini Un chaufini Re contra Buenini Y si quieres Saber más De la campaña Visita BBVA.pe Gracias BBVA Y ahora sí Gracias Porque esto es Importantísimo Para mi Cuchurumikina Uy sí Porque las que somos Así chatitas Yo siempre Me preguntan ¿Cuánto mide? Yo 1.57 Entonces Como soy chatita Y mis compañeras Son pero De metros Sí Como mis compañeras Son bien altas No con ayuda Se va a medir A ti también Pero como mis compañeras Ay no Ay que mal Porque él es el que te dice Ay con ayuda Me que es 57 Y mis compañeras Son altas Entonces Siempre estoy usando Plataforma Plataforma Hoy está con nosotros La especialista Para decirnos Cuáles son las consecuencias A ti que siempre vas Con tus botitas altas Vamos a recibirla Yacica Doy buenos días Yacica Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz Después de mucho tiempo Feliz De conversar mucho Acerca de los tacones Y las botas Que habíamos hablado Hay muchos problemas Realmente Y los dolores Son intensos A mí aunque me duela Ahorita me duele Nomás La uñita chiquita Me duele la planta El pie Pero no importante Muerta Que sencilla Estoy acá Pero vamos a ver Las consecuencias Vamos a conocer Cuáles son las consecuencias De estar con tacones altos Por favor Pantalla Señor director ¿Qué es esto Acortamiento de tendón? Bueno Vamos a hablar un poquito A ver Bueno Lo cambiaron Está bien Vamos a hablar De los dedos en garra Cuando uno está en tacos Señor Señora Bueno Pueden ser chicos También que pueden ser tacos También Hay una inclinación Hay una inclinación Y los dedos Empiezan a engarrar Y se empiezan a doblar Y te generan callos Encima de los dedos ¿No? Encima no Yo yo Debajo 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 Importante Porque yo siempre visto De chiquita Veía a mi abuelita Techi Que tenía a Juanete Entonces Esto es producto Del zapato Muy cerrado Ajustado Claro Hay que ver que también Viene con una parte genética Pero si encima Le ponemos unos tacos ajustados Créeme que la deformación Se va a dar En el primero Hasta el quinto dedo Los famosos estiletos ¿No? Los famosos estiletos De punta Como los míos Yo estoy con estiletos A ver Vamos a ver los zapatitos Que cada uno usa Dice Sí ¿No? Acá los que uso Yo suena sandalias Como ven Estas sandalias Yo la verdad Trato de estar Un zapato muy cómodo Con plataforma Bastante bien Está bastante bien Porque reposa tu pie Desde el talón Hasta los dedos Es un poco más complicado Cuando llevas La mitad del pie Todo el peso corporal Normalmente El talón Es el que se debe llevar El 80% El talón Pero en el caso De donde la horna En el mío Sin embargo El 80% Se ha ido Hacia los dedos Entonces Hay más complicaciones Hay muchas más complicaciones De que los dedos se engarren Claro Ahora en invierno La gente La mayoría usa estiletos Estos tipos de zapatos Cerrados Que es lo que yo tengo ¿Es correcto? O sea Si está bien usarlos No se puede satanizar tampoco Pero la idea es que con las horas Podemos ir cambiando a otro calzado Pero si es todo el día Si podríamos tener muchos problemas Hasta el hecho de caminar Podrían generarlos los esguinces ¿No? Estamos caminando Si nos vamos Si, si, si Podrían generar esguinces Y finalmente Ese doloroso Señora Facitis plantar La facitis plantar Es un dolor muy intenso Acá está ¿No? Se desarrolla Una tensión excesiva De todo lo que es la musculatura De la planta del pie Que señora Comienza desde el talón Y termina hasta debajo de los dedos Es terrible ese dolor Es un dolor terrible Yo ahorita tengo dolor En la planta del pie Porque claro Yo estoy con un tremendo taco Y plataforma Pero ¿Cuándo ya podría ser Esta enfermedad? Hay un tip muy importante Que ustedes deben de fijarse Cuando ustedes se levantan De la cama en la mañana Ya En los primeros pasos Que ustedes dan Hay mucha posibilidad Que tengan dolor En la planta En el talón Y en la planta Y es como si tuvieran Una corriente Eso nos pasa a las chicas Cuando grabamos doble ¿No? Cuando tenemos grabaciones maratónicas A mí siempre me duele Los pies destruidos todas Exacto A Brunela otra vez Le pasa otra vez No, de verdad Claro que uno se levanta con dolor Es que mi pie es bien curvo Mi pie es bien curvo Y me duele mucho más Si hay un pie con mucho arco Que es el pie cabo Créeme que tienes Mucha más tendencia De generarte una facitis Plantar Una inflamación general El mío también Pero se lo puede rellenar Muy curvo Ponte hialurónico Pues en la curva Te enseño Si quiere me saco Papá Armando ¿Lo me saco para enseñar mi pie? A ver Es curvo ¿Podría? A ver también Vamos a ver Por favor Ahí está Mira tenemos Efectivamente tiene Claro Ese es el pie cabo Nada me creo Acá la camilla mejor Ahí está Súbelo Ahí está muy bien No, acá la camilla Tenemos el arco Pasamos a la camilla Si te parece Por favor ¿Dónde me dijiste Que iba a ver una modelo? Acá no Tenemos una modelo especial Hoy día Si tú tienes Oye Brunela Si cumple Cualquier especialista Procesada que venga Ella tiene la enfermedad Pero el doctor me da la razón El energista Pero no porque mienta El doctor me da la razón Ahora tiene que No, no, no Ay no Mejor no voy a venir No 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 Vamos por tu pie Por favor No te engrías Si no No me va de permiso A ver ¿Qué es lo que pasa con el pie? El pie dice la curvatura ¿Qué es lo que decías Brunel? Sí A ver Vamos a ver ¿Cuáles son las patologías? No Solamente vamos a observar Nada más No hay nada Es que papá Armando le dice Duele un poquito Por internet No sé si no duele Te va a ver nada El piecito de nuestra compañera Brunel Ahorna En pantalla Y es picado Lindo Normalmente lo que refiere El tema de la facitis plantar Miren este enrojecimiento Que se ve en la zona metatarsal Sí Y en el talón Ella es un trípode Ella camina Sí Tiene mucho arco Tiene demasiado arco En la planta del pie Oye es verdad Ya sé que Tenga mucho punto de apoyo Sí yo también doctora En la zona metatarsal Y en la zona del talón En estos dos puntos Doctora yo Tengo que hacer un masaje de los pies Dos veces a la semana Si no no aguante mucho Claro Tiene que usar plantillas la doctora Porque si me gusta Tienes que usar plantillas También tienes que usar láser La importancia también del láser Para desinflamar Agua con sal Sí Es una tienda de abuelita Muy interesante El agua con sal Tiene que ser tibia casi fría Señora Si usted se pone agua caliente Y su pie está hinchado ¿Sabe lo que le va a pasar? Al día siguiente no va a poder caminar Porque está inflamado ese pie Mi pie Lo que tiene que buscar Es que esté más bien El agua fría o helada Helada Si quieres le puedes echar un poquito de sal Le estaría bien ¿Mi pie está inflamado? Sí está inflamado Está enrojecido En la parte del talón Vacaciones 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 puede tener Dice que no hay pie Si observas un poquito más Por ejemplo Doctora ¿Amerita vacaciones por tener un pie? ¿Me puede dar vacaciones médicas? Yo creo que podría ser cambiar el calzado Así podría ser mucho mejor A un calzado mucho más ¿Qué tratamiento podría darme? Sí Porque hay muchas personas que sufren como yo Sí, mira Lo que podemos ver también Es que como usas bastantes estiletos Mira cómo están tus dedos Lo primero que hablábamos Los dedos se engañan Ahí están Los deditos se engañan Si los tienes acá Claro, está ligeramente doblado No, no tengo Y otra cosa también que es muy interesante ¿No? A las chicas La platilla por ejemplo ¿No? Ah, la platilla Usar las platillas de taco Las personas piensan que las platillas solamente van en... La señora y el tipo ¿Por qué solamente yo? Sí, la modelo Ahí pasa la modelo En zapatos normales son chatos ¿No? Pero mira Vamos a pasar, Rosita Porque tú has pasado La modelo Brunela Ahora vamos a hacer pasar la modelo Pero has visto, claro Yo empujo mucho Y se me irrita demasiado Se me inflama demasiado ¿No? Sí, sí, sí La modelo quiere entrar Y Brunela Sí, Brunela Por favor Ya repícate Ahora vamos a hacer La magia Porque tú dijiste que tenías Todo en la curvatura Ahí está la modelo Gracias por venir A ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que sabíamos Lo primero que debemos de hacer Voy a colocar un poquito De lo que es el láser La importancia del láser Para colocarlo sobre la zona Donde esté inflamada Toda la fascia plantar Señora, comienza Ay, qué rico con el dolor Desde el talón Qué rico Y sube hasta la zona metatarsal Y esto se hace un tratamiento De unos 10 a 15 minutos Y te desinflama Y te quita todo el dolor De esta zona, ¿no? Sí, te quita todo el dolor De la zona Luego tenemos Esta de acá A ver, vamos a Esto traje de aquí Esta es una cinta de Kinesio Tape Es súper, súper interesante Porque lo que podemos hacer con esto Es aguantar, digamos Un poquito más los tacos Y quitarnos un poquito el dolor ¿No? Esto se pega sobre la zona Y miren cómo vamos a pasar acá Ay, eso nos puedes dejar Yo no quiero Sí, por supuesto Porque no duele Entonces esto hace que Pueda corregir bastante La planta de la fase a plantar Y pueda sostener Todo nuestro peso ¿No? Luego seguimos Una maravilla Sí, podríamos también utilizar Estas medias de compresión Si estamos en zapatos bajos Que te ayuda a descomprimir Y te quita inmediatamente el dolor Todo lo que hay, Yacica El tiempo nos queda corto Sí, estas plantillas para tacón O plantillas para zapatillas ¿Dónde te encontramos? Por favor Porque yo estoy segura Que mucha gente va a querer Hablar contigo, Yacica Porque cada uno Tiene distintos problemas En el pie Bueno, somos Lima Blue Tenemos cuatro sedes Estamos en San Miguel Los Olivos Lince y San Isidro Nos pueden ubicar al 266-066-5 Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a la modelo Ahora sí Vamos a una breve Paz caliente Está que quema Porque en exclusiva Habla para nosotros Pamela Franco Le preguntamos de todo Le preguntamos ¿Realmente estás con Cristian Cueva? Y no se imaginan Me muero Ya lo dijo mi compañera Celebré mi cumpleaños Como yo quería ¿Tienes algún romance Con Cristian Cueva? Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Bienvenidos a Perú Espectáculos ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos nuevamente Bienvenidos sean todos A esta nueva edición De su programa Perú Espectáculos Donde podrás ver Tenemos las calientitas Del momento Y hoy vamos a iniciar Noticia Y algo que ha pasado Muy pero muy lamentable Y es que el día de ayer Más o menos Al promediar las 6 y 7 de la noche América Televisión Emitió un comunicado De último minuto Pues anunció La muerte de un invitado En el programa De la Cholita El reventonazo Vamos con los detalles Vean de sus redes sociales América Televisión Anunció el fallecimiento De Leo Navas Miembro del circo Caricato Quien fue invitado A una grabación Del programa Con Ernesto Pimentel El reventonazo De la Chola Fue grabado En Pachacamán Leo Navas Invitado para realizar Un show circense Participó Hoy en la grabación Del programa Después de su actuación Se dirigió al tópico Para atenderse Por un raspón En la mano Y posteriormente Se unió a sus compañeros En el comedor Para almorzar Aproximadamente A las 15 Con 15 horas Navas Se dirigió al baño Donde fue encontrado Inconsciente 10 minutos Más tarde Por el personal De las instalaciones Se lee inicialmente En este comunicado Sin duda amigos Se desconocen Las causas De este desvanecimiento Y posterior fallecimiento De Leo Navas Por ello Se están realizando Ya los exámenes Correspondientes Recalca Que el personal Del canal Acompañó a Navas A la clínica Y continúa Brindando apoyo A sus compañeros Y familiares Después de este Deceso Muy lamentable amigos Si Muy pero muy lamentable La urraca Al respecto Ha decidido Opinar Pues ella recibió La noticia En vivo La casa De América Televisión Sin duda Como que se está Remeciendo algo Dentro de ella Todos quieren saber Que realmente pasó Si es que el Hombre Tal vez Vino todo Ya medio raro O es que Por un grave Accidente Dentro de las grabaciones Pasó esto Claro América Televisión Tiene su versión Pero sin duda También sus compañeros Tendrán la suya Esperemos que se corrobore Esta información Lo antes posible Pero fue esto Lo que dijo La urraca En su programa Al respecto El día de ayer Escúchenlo ustedes Lo que nos han contado Es que al parecer Este señor Que era como un Equilibrista Creo Que hacía Tenía una rutina De gimnasia O algo parecido No pudo hacer Su rutina Porque no tenía Coordinación Parece que estaba Un poco descoordinado Así que le dijeron Mejor ándate papito La próxima Vienes Mejor preparado Algo ya le estaba pasando Cuando una persona Pierde la coordinación Cuando es un experto Haciendo piruetas Y esas cosas Algo es que está pasando No es cierto Pero seguramente Que en el fragor De la grabación Y de que todo el mundo Tiene que hacer Su rutina Nadie se dio cuenta De que algo Tenía este señor De pronto podía ser No sé Tenía ahí un ¿Cómo se llama esto? Un aneurisma O algo por el estilo Nadie sabía Sin duda amigos Hay un montón De versiones posibles Que podría haber pasado Pero La más lógica Es que él Tal vez tenía ya Problemas Antes de venir Y claro Esto terminó Desencadenando En su muerte Y que esto nos ayude A reflexionar Que cada día Vale Un montón Que a veces uno dice Ay Ojalá que termine Ya el día Pero no Este día Sin duda Tiene algo nuevo Para ti Nuevas enseñanzas Nuevos retos Tal vez Nuevos problemas Pero que tienen Solución Pasemos mejor A nuestra siguiente nota Ahora vamos a hablar De Pamelita López Y es que ella decide Romper su silencio Y desmentir A Cuevita Pues recordemos Que Ellos viajaron Juntos A la Copa América Y por ahí Señalan que Hubo un momento En que Las esposas De los peloteros Podrían estar En las mismas Habitaciones O sea Ya saben Para qué Bueno El tema es Que efectivamente Pamela López Estuvo con Cuevita Concentrados Vamos con la nota Pamela López Se pronunció Luego del comunicado Que lanzó Cuevita Anunciando Que ya habían Terminado su relación De pareja Hace Bastante Tiempo atrás O sea No ayer Ni antiayer Ni hace una semana Si no Él habla De meses No creo que Se le ha escapado La palabra Son meses Para Cuevita Pero para nuestra Queridísima Pamela López Que no la viene Sufriendo Demasiado Son días Son días Ni una semana Qué pena De verdad Yo la verdad Sospechaba ya Cuando Pamela López Se quedaba En los Estados Unidos Y él se regresaba A Lima O sea No Si son pareja Se han pasado La noche Juntos O sea Se pelearon En la cama Ay terrible La situación Bueno El tema es que Los compañeros De América Hoy le preguntaron A la mismísima Pamela López Le consultaron De si Cueva y ella Estaban juntos El fin de semana En Miami Y esto fue Lo que respondió La López Alzó su manito Arriba Y con pocas palabras Dijo Así es O sea Que Cuevita Nos mentió a todos Nos miró Con la cara De babosos Pensando que Ay no nos vamos A dar cuenta Pero no Cuevita El público Es más inteligente Que tú Por lo que vemos Qué pena La verdad Por Pamela López Le dio la oportunidad Del siglo A este Ay Qué le decimos Al Cuevita Jugadorazo Qué pena Qué pena Todo nuestro apoyo Para la López Sin duda Pasando a otras noticias Pero no nos podemos Deslizar del tema Pues Magali Medina Se pronuncia Luego de La presencia Del auto De Cristian Domínguez Perdón De Cristian Cueva En la fiesta De Pamela Franco Pues recordemos Que Ay Él supuestamente Estaba reconquistando O recuperando A su familia Pero no Él decidió Romper esta promesa Y claro Con este escándalo Lo malogró todo Esto fue lo que dijo La horraca Para Trome Pues lamentablemente El día martes No pudo salir en vivo Pamela Franco Fue la amante Dice la horraca Y clandestina De Cueva Cuando ésta Vivía con Pamela López Y tenía sus hijos No hay que olvidar De eso Ojito Ojito Pericote Ahora No creo Que le importe Mucho Que él siga casado Pamela López Tuvo la oportunidad De librarse Del borracho E infiel De su marido Y no lo hizo Ese es el castigo Para todas Las incondicionales Señaló La presentadora De espectáculos Para la prensa De Trome Bueno amigos Si Eso creo Que está más claro Que el agua Pamela López Le creyó Creo que Parte del país También lo hizo Y dijeron Si Cuevita Va a ser el santo De nuestra devoción Ahora en adelante Pero no Simplemente Esto no pasó Bueno amigos Yo coincido Yo coincido bastante Con esto Que dice La borracha Lamentablemente A veces creemos Que una persona Puede cambiar Pero cuando Nos vuelve a fallar De esta magnitud Ya no creemos En nadie Ni en nuestra Propia sombra Bueno Pasando a otras noticias Ahora vamos a hablar A ver A ver A ver Si Pamela Franco Y es que En su fiesta Las imágenes Que salieron En Willards También La borracha Decidió sacar Sus propias imágenes Todos estaban Infiltrados En la fiesta Pues Sabían que algo Iba a pasar Ahí dentro Vamos Con los detallitos La borracha Decidió exponer En su programa Las comprometedoras Imágenes Entre Pamela Franco Y el empresario Carlos Morales La conductora De televisión Magali Medina Ha sorprendido A todos sus televidentes Al mostrar Nuevas imágenes Sobre la gran fiesta De Pamela Por su cumpleaños Número 36 Hasta donde Ha llegado Sin duda Cristian Cueva Sin embargo Pocos se imaginaban Que la cantante Se mostraba Sumamente cariñosa Con Otro hombre Que no era El aladino Sino con un conocido Empresario Llamado Carlos Morales La borracha Decidió lanzar Estas imágenes En donde son Clarísimas Amigos Se puede ver Y apreciar Como este hombre Le besa la frente Le agarra la carita Ese abrazo A papachón Bueno Bastante confianza ¿No? Bastante Y mientras miraba Las imágenes La borracha Solo atinó a decir Que parece que se va A la China Pues la abraza Con mucha intensidad Y es verdad amigos Bastante intensidad ¿Qué vendrá a ser Este empresario En la vida De Pamela Franco? Por ahí La borracha También mencionó Que podría ser Uno de los auspiciadores De ese mega evento Podría Mejor pasemos A hablar ahora De Cristian Domínguez Y lo que piensa Cerca de este Nuevo Ampai De este Nuevo Escándalo Que protagoniza La madre De su Última Hija Al cumbiambero Le consultaron ¿Tú qué opinas Cristian? Ay Queremos saber Tu opinión Esto fue lo que Respondió El Domínguez Que le vaya bien Porque el beneficio Va a ser para mi hija Yo no opino nada Ni opinaría nada Nunca 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 Sobre lo que ella Puede hacer en su vida Porque no me corresponde No tendría Por qué Molestarme Al final Cada uno Es libre De hacer Lo que quiera Con su vida Bien dicho Cristian Eso es porque Tú también hiciste Lo mismo Hiciste lo que Quisiste Con tu vida Y con tu relación Doloroso No Fue terrible Amigos Eso que pasó En febrero De este año O el último día Del 31 de enero Fue terrible Terrible Para la fran Enterarse De la peor Manera En televisión Nacional Que su pareja Anda en otras Relaciones Fue algo Muy pero muy triste Bueno amigos Todo esto Trae consecuencias Sin duda Y una de esas Es que Según Rodrigo González Alias Peluchín Ha señalado Que la franco Habría perdido Su trabajo En Consume Perú Si La despidieron Y ahora se encuentra Sin chamba Bueno En la tele Pero recordarán Que ella Canta y baila Y encanta Muchos En sus shows Privados Vamos Con la nota En la última edición Del programa De espectáculos De Rodrigo y Gigi Decidieron comentar Sobre lo que está pasando Pamelita Franco Y también Agregaron Que están Muy seguros Pues la fuente Es muy Muy pero muy veraz Que Consume Perú Habría separado De sus filas A la franco Por su mal comportamiento Esto fue lo que explicó Rodrigo González En su programa Noticia De última hora Me informan Que Pamela Franco Ya no va más Si Ya no va más Para Consume Perú Que no habría grabado El último programa Bueno Es una decisión De la productora Y que bien Que bien amigos Que se tomen Cartas en el asunto Pues Esto no pinta Nada bueno Ay Se estará lamentando La franco Yo la verdad Pienso que No tanto Pienso que Tal vez todo esto Es parte De un show Para que ella Tenga más chamba En sus conciertos Claro que sí Bueno Creo yo que Se vienen cosas Aún más fuertes Revelaciones más fuertes Por ahí señalan Que Cristian y Pamela Pasaron la noche juntos No creo que hasta este punto Llegue Pero Nos puede sorprender Al final Si amigos Podemos terminar Sorprendidos Bueno amigos Gracias por toda Por la sintonía Por activar la campanita Y suscribirte al canal Gracias Nos vemos el día de mañana Como siempre Con muchas más primicias Del espectáculo peruano Chau chau Suscríbete Ya Chau 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 Gracias.